Lucía Martínez manifestó preocupación ante la situación que enfrenta, pues un centro educativo ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís se niega a inscribir a su hijo alegando falta de cupo. Lo que está pasando es que la escuela no queda frente y ellos no quieren inscribir los niños porque supuestamente no hay cupo. ¿Y qué escuela? Esa es la que queda en Vista del Valle. ¿Qué te dicen ellos cuando tú fuiste inscribir? Yo fui a inscribirle y ellos me dijeron que ellos no había cupo, pero que era posible que lo inscribieran, pero que desde el principio no había cupo. ¿Fuiste tú a inscribirlo al iniciar la asociación? Sí, pero ellos no están cogiendo estudiantes nuevos. ¿Qué edad tiene tu niño? Siete años. ¿Qué te exige entonces en este momento? No, yo solamente fui a inscribirle y ellos me dijeron ayer que no había butaca, yo dije que le compraba una, que ese no era el problema. Porque aparte que las aulas son muy pequeñas y que el niño no puede escoger más estudiantes. ¿Qué te exigen entonces al Ministerio de Educación? No, porque supuestamente ellos tiraron una ley que amparaba a los estudiantes porque ellos tienen derecho a estudiar. ¿Qué es lo que está pasando? Hace llamado a la directora regional de Educación y al Ministerio para que presten atención a su denuncia, pues asegura su hijo tiene derecho a ser recibido en un centro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.